Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fadoa David, les dejo mi comentario. La propuesta de desaparición del outsourcing de Andrés Manuel López Obrador está orillando a que inversionistas y empresas estadounidenses prefieran invertir en países más competitivos como mayor certeza jurídica como Guatemala, Nicaragua, Panamá y países de Sudamérica. Un grupo de inversionistas estadounidenses que el destino de sus inversiones eran Sonora cambiaron sus planes para llegar a Guatemala, por los cambios en las reglas del juego. Esto en plena pandemia está dañando severamente a las empresas que ya están en México y asustando a las que pretendían entrar a invertir en nuestro país. Si bien es cierto, muchas empresas cometen abusos con el outsourcing, pero no se debe generalizar y mucho menos desaparecer de un plomazo como actúa López Obrador. Una regulación altamente restrictiva conlleva inevitablemente efectos nocivos en la economía. No solo perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones. Incluso el propio gobierno Andrés Manuel López Obrador contrata a 28,800 empleados con empresas de outsourcing para que entreguen y promuevan sus programas sociales. En 2019, las Secretarías del Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, La Marina, La Sedena, Cultura, Educación, Bancomex, Nacional Financiera, Banobras, Elinea y Centros de Investigación pagaron 3 mil millones de pesos en contratos y en la subcontratación de personas. Pero todos estos empleados no les importa la cuarta. En plena pandemia perderán sus fuentes de ingresos, todo por ayudar a un senador muy cercano a López Obrador. Me refiero al mismísimo Napoleón Gómez Urrutia, el minero que estuvo escondido en Canadá y le tuvieron que dar un escaño plurinominal en el Senado para regresar al país y que siguiera operando a sus anchas, las extorsiones mineras y seguir desviando millones a través de fideicomisos. A principios de este año, el senador Napoleón Gómez Urrutia intentó imponer dentro del Senado la iniciativa para regular el outsourcing, pasando por alto los acuerdos plurales y democráticos. A finales de año, AMLO le cumple su capricho. Parece que los intereses políticos y económicos de particulares están por encima del empleo y de los mexicanos y de los pactos conjuntos. Es importante regular el outsourcing para evitar abusos a los trabajadores, pero no era el momento, y mucho menos porque no lo están haciendo por los trabajadores, sino para beneficiar a los políticos y amigos de la cuarta. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa arroba fadoadavid.com, twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com y mi canal de youtube fadoadavid. Hasta luego.